Señores del Partido Popular, asuman su responsabilidad y presenten una moción de censura contra este Gobierno. El señor Sánchez ya lo ha visto y lo ha dicho hoy aquí. Se cree que usted no se atreve, señor Casado, porque está seguro o cree que usted no puede ponerle en apuros. Nosotros creemos que hay que devolver a los españoles su voz en las urnas. Si presentan una moción de censura, nosotros les apoyaremos, sin reproches. No digan que no tan rápido. Sé que puede llevar tiempo. Sabemos que no es fácil y por eso pensamos, señor Casado, que tiene usted que empezar hoy mismo. Esta Cámara, todos ustedes lo saben, y por eso acaba de pedir elecciones. Nosotros llevamos pidiéndolas mucho tiempo. Ya no representa el sentir de los españoles, porque este Gobierno se sostiene sobre la mentira a los españoles. Y es su responsabilidad, señor Casado, al menos tratar de conseguir los apoyos necesarios. Le lleve el tiempo que le lleve. Elτο de la Cámara